En el final de Los Canarios, el corazón de Evaristo no aguantará tanta presión. Por favor, cuídese. Y cuida a nuestro hijo. A usted este lugar no le interesa. Pero, ¿el dueño de los correcaminos? Sí. ¿Qué pasa, Evaristo? ¡Evaristo, ayude, por favor! Los Canarios. Este viernes, gran final después de Ahor de Carnaval. Caracol Televisión.